Las constantes erupciones del volcán Sangay en Morona, Santiago, hacen que el río Volcán se encuentre con sedimento volcánico provocado por la actividad eructiva del Sangay. Todos los días el volcán Sangay está erupcionando, la intensidad es bastante fuerte, bastante elevada, tiene mucha concentración de energía. Al unirse el río Volcán con el río Upano, se contaminan los dos afluentes con lodo ceniza y material piroclástico que preocupa a la población amazónica. La cantidad de material que está acarreando de lava volcánica también es bastante impresionante. Exactamente, es por el tema de la lava, el tema de la erupción volcánica, entonces eso viene a lanzar sus gases, su lava, y eso ensucia lo que es el río Volcán que nace en el volcán Sangay. Por el comportamiento del volcán, expertos recomiendan mantener la calma, no acercarse a las zonas de peligro, estar alerta e informarse de fuentes oficiales. Las autoridades tendrán que tomar medidas preventivas en el caso de pronto que no se utilice el río Upano en actividades de uso turístico. Cabe recalcar que la última erupción del volcán Sangay fue en el año 2018, donde tuvo lugar una fase eructiva con una duración de cuatro meses entre el 8 de agosto y el 7 de diciembre. En la provincia de Morona, Santiago, Jen Jaramillo, Noticiero 1.